Calamardo, fantasma de malas puntas. Cenejo, sobra uno Shibé. Tus tetas, tu nariz, tus ojes. Un poco ladeados. ¡Ah, sí! Ahora que he sido inmortalizado en Xena, he conquistado Shibé. ¡Oh, y cifras, oyendo! ¡Vamos, mi precioso reflejo! ¡Ah! ¡Vamos, Patricio! ¡Perdiste, puto! ¡Esta es, eh! ¡Perdí la pergenera! ¡Pero no es, eh, es pura madre! ¡Eh! ¿Qué es juzgar sin invertebrados, eh? ¡No me vas! ¡Eh, Patricio! ¿No sabes qué hora es? ¡Eh, sí! ¡Sí, Calamardo, es! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡Ahora sí! Podemos lanzarnos la concha el uno al otro. ¡Está bien! ¡Ah! ¡Rebártate! ¡Mira! ¡Esto! ¡Puto! Ah... ¡Patricio! Creo que algo le pasó a Calamardo Parece Calamardo No te preocupes... sé lo que debo hacer ¡Levánate, Patricio! ¿Por qué estás tan preocupado? Ya se ve mucho mejor Hola, sube ¿Crees que está bien? No pobes, ponja Yo sé bien cómo curar cacas Creer Creer ¿Qué tienes bajo el pato? No sé A mí se me parece ¡Gato! ¡Gato! No sé cómo decirlo Pero nuestro gran amigo Está... Cogiendo Uff, creí que estaba muerto ¡No lo peces! ¡No lo peces! ¡No lo peces! ¡Oigan! ¿Qué les pasa a los bebés? ¡No lo peces! ¿Pero qué están diciendo ahora? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Miren lo que me hicieron ... En la champa Cuando les ponga Las tetas en fin ¡No se monga! Perdonan No sirven con los fantasmas ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡El fantasma de calamardo! ¡Se siente demasiado despietado! ¡Hagan lo que les ordeno! ¡O caerá sobre ustedes La caca de calamardo! ¿Aquí? ¡Muy caliente! ¿Aquí? ¡Muy caliente! ¡Perfecto! ¡Una uva fresca de la viña, su fantasmalidad! ¡Una sandía! ¡Pete, pete, 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 pete! ¡Pastel de piñas! ¿Eh? ¿Dónde lo oyaste? ¡Lo encontré! ¡Pues vuelva a encontrarlo! ¡Así está mejor! ¡Ahora trote así moverte! ¡Ahora tócame el peli! ¡Eso! ¡Pero! ¡Ah, sí! ¡Y mira esto! ¡Dice que cuando usaron su cuerpo como adorno de vitrina murió! ¿Bien, no entiendes, Patricio? ¿Vamos a ir de compras? ¡Sí! ¡No quiero que me den descanso! ¡Sólo quiero sexo! ¡Aaah! ¡Bueno, entra! ¡Es que voy a entrar allí! ¡Pero dijiste algo! ¡No he dicho nada de eso! ¡Ahora salgan de mi peli! ¡Escribí calamardo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Eres... ¿Eres calvo? ¡No! ¡No soy calvo! ¡Estoy calvo! ¡Aaaaaah! Gracias.